qué tal amigos el día de hoy quiero mostrarles cómo hacer acabado de madera quemada para poder hacer esto les voy a mostrar qué herramientas se necesitan como he visto que se puede hacer para que cualquiera pueda intentar hacerlo es bastante sencillo creo yo déjenles muestro primero que nada necesitamos madera aquí yo tengo cuatro trozos de madera de pino todos son de la misma tabla solamente que unas están de un tono más oscuro en un lado que en el otro no pasa nada al quemar se van a agarrar el mismo tono lo que voy a hacer es voy a tratar de dar cuatro diferentes tipos de quemado aparte de eso vamos a necesitar un mechero y en este caso tengo gas propano o butano este viene con un regulador una perilla y es bastante barato todo esto lo compré en trooper aquí en la ciudad de mexico para encenderlo estoy utilizando este que él se lo he visto a los soldadores sinceramente no sé cómo se llama sí sí voy a poner el nombre y voy a investigarlo pero aquí nada nada más saca la chispa y prende para después de el quemado he visto y he checado que tienes que respaldar el hollín que se forma es un modo para eso he visto los japoneses utilizan algo parecido a esto una escobetilla o también tenemos la que éste se me olvidó el nombre de ésta está para raspar de fibras de metal éste está un poco oxidado no hay tanto bronca y por cualquier cosa yo no tengo un extintor pero tengo agua ahora veamos el proceso para que lo puedan hacer está aquí ah 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 ¡Suscríbete! 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 Después del quemado, si se dan cuenta, este es un quemado. Este le puse uno, muy superficial, al final sí se quemó un poco la madera, pero no tanto. Se va a hacer un cepillado con escubetilla. Este ya tiene un quemado un poquito más fuerte. El tercero le dio un quemado un poquito mayor que los anteriores. Si se dan cuenta, aquí hasta tronó la madera. Y el último ya fue un quemado, no más, no diría carbonizado, pero, si se dan cuenta, aquí ya empieza a ser como el carbón. Empieza a separar la madera y se empieza a tronar. Con el cepillado van a ver cómo queda. este es un cepillado muy leve. La madera se quemó solamente un poco. y no hay tanta variación. Se dan cuenta. Ese fue el primero. El segundo. El cepillado. Como les digo, es una escubetilla, un cepillo de fibras naturales. No daña la madera, solamente quita el hollín que creó al quemarse la madera. Un poquito más marcado. Se dan cuenta. Aquí ya sale. Se ve lo quemado. Sale. Aquí se dan cuenta el tono de la madera hasta cambio. El cuarto. Vean cuánto hollín es el que saca. Digo, todo depende cómo lo quieran. Porque eso va a influir en qué tanto se va a marcar la madera. Y van a checar la diferencia. Este. Tiene como. Si hubiera sido rayado con un esmeri. Y así puedes obtener cuatro grados de acabado. Les voy a poner un poquito de aceite para que vean el resultado final. Para darle acabado yo utilizo este que es aceite de teca. También está el aceite danés. Hay varios tipos de aceite. Me agrada cómo agarra tono esta madera. No he probado con otros. Podría probar con barniz natural. Y veremos qué tal queda. Voy a poner un poquito de aceite para que se moja. Aquí tenemos el primero. Un poco más. A estas piezas no las dije, no les hice más. Es que darles el acabado. Si se dan cuenta esta parte está como rugosa. Que es cuando cepillan la tabla y queda esta parte así. Como que se levanta la fibra. Pero aquí está el segundo. Un poco más. El tercero. El otro cambio. Aquí está. Y el cuarto. Pues. Y el cuarto. Si. Y la verdad. ¿Qué pasa. Bueno se necesitan. Es que tieneилиza de aceite y también las匙 Mercador. Fue mis sporting que el cuarto ya. Un poquito más recién coreano. Ay, por el segundo. Soloara casi cada vez al intentante. pero en el segundo också se te han a comer el acuerdo. Con lo tanto y forrrpan que tal vez que no me parezca eso. Esto lo más tranquilo mejor. 했을 como spouses de las palabras. como les digo cuatro diferentes tipos de acabado espero les ayude en algo denle like les diría suscribanse pero si quieren háganlo si no, véanlo nada más ahí está el video